Vamos a hablar de regalar a los niños unos regalos. ¿Qué tal el regalo de nuestra confianza en ellos? El uso de nuestros recursos financieros para hacer compras costosas para los estudiantes primarios y secundarios se ha convertido en la norma en los sistemas educativos de todo el hemisferio occidental. Existe la crianza de que los niños pueden aprender mejor con cosas más nuevas y mejores a pesar de que el enfoque educativo sigue siendo el mismo. Lecciones para todo el grupo dirigidas por el maestro, en gran parte todavía basadas en un estilo de conferencias. ¿Qué pasaría si les diésemos a los niños los otros tipos de obsequios educativos, los que mejoren el aprendizaje sin costos financieros, y si les demos nuestra confianza y libertad de elección? El Distrito Escolar Público en la ciudad donde vivo ha comprado un Chromebook, un laptop, una computadora, para cada uno de sus 8,500 estudiantes, y ha construido un nuevo campo y un estadio de fútbol americano por 2.5 millones de dólares y realizó varias otras compras de materiales de tecnología nueva con intención de mejorar sus resultados educativos. En las últimas décadas, los adultos han valorado el hecho de dar cosas materiales a los niños para mostrarles cariño y mostrarles a los demás que están dominando la crianza de los hijos. Por supuesto, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y dar cosas ha llegado a equiparar el nivel de calidad de la crianza. Sin embargo, la investigación sobre cómo aprenden nuestros cerebros ha revelado que todos nosotros, incluidos los jóvenes y niños, aprendemos mejor por motivo de nuestras experiencias, en lugar de escuchar las palabras en voz alta de un maestro o de un padre o madre. En el método Montessori, por ejemplo, los educadores creen un entorno preparado para optimizar el potencial de aprendizaje de los niños. Este es un entorno de aprendizaje intencional donde todo lo que un niño entra en contacto facilita y maximiza la exploración de sus intereses, la independencia y la memoria a largo plazo con lo académico, así como las habilidades prácticas para la vida. Las aulas están preparadas para satisfacer las necesidades individuales de todos los niños. Se les anima a elegir entre una selección finita de materiales sensorales y actividades de aprendizaje apropiados para el desarrollo. Pueden solicitar lecciones individualizadas a sus profesores y trabajar a su propio ritmo. Este es un verdadero regalo para los niños y jóvenes que nos piden no dinero para cosas, pero nos piden confiar en ellos para el desarrollo seguro de su aprendizaje con nosotros los educadores como sus guías. Porque los niños sí aprenden poco a poco, no con regalos de cosas, pero con el regalo de nuestra confianza en ellos. Gracias. 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 Gracias.